Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Noticias en Español. La última hora está en el aeropuerto Rabat Salé. Es desde allí donde salió la delegación oficial de Marruecos que se dirigirá a la Meca para cumplir con los ritos de la peregrinación. Salió esta mañana del aeropuerto Rabat Salé esta delegación encabezada por Mostafa Beiches, ministro encargado de las relaciones con el Parlamento y portavoz del gobierno y que ha sido nombrado por su majestad el rey Emir el Muminín para cumplir con esta labor y encabezar toda una delegación oficial que representa al reino de Marruecos durante los ritos oficiales. Y nos vamos a Tanger, donde arranca hoy en Tanger la tercera edición del Foro Mediterráneo para el Clima, MedCop, Climat y el lema este año es MedCop, motor de acción climática en el Mediterráneo a nivel local y también regional, un espacio de reflexión ante los desafíos del cambio climático y es tiempo de acelerar esta acción y la cooperación entre otros países del Mediterráneo para hacer frente a este cambio climático. Y hablando del clima, tenemos que anunciarles una alerta naranja por la llegada de fuertes vientos que alcanzarán los 90 kilómetros de 75 a 90 kilómetros por hora a partir de mañana viernes a las 10 de la mañana y hasta el sábado a las 23 horas en Tanger, en Asela, Fah Sanjera y también en Tetuán. Además de la llegada mañana de la canícula. Y a pocos días de la fiesta del Cordero, muchas familias con muy pocos recursos económicos han recurrido a los préstamos bancarios o también a préstamos de familiares para hacer frente a los importantes gastos de esta fiesta religiosa. Queremos acercarles a esta situación en un reportaje de Hassan Zekir, Sufyan Ibrahim y Huria Boti, desde Casa Blanca. Es la otra cara de la moneda cómo celebrar la fiesta del Cordero sin tener los medios económicos suficientes para comprar un cordero. Un verdadero dilema para las familias más necesitadas. Estamos obligados a comprar un cordero para celebrar esta fiesta. Es para los niños y no para los adultos. Un medio kilo de carne es más que suficiente para nosotros. La gente pide un préstamo bancario, a veces se recurre a la familia o vende sus cosas para celebrar la fiesta del Cordero. Tus hijos te piden un cordero. La situación es muy complicada para los padres porque cuando los niños ven llegar el Cordero de los vecinos se sienten mal y ellos también reclaman su Cordero. La solución es pedir dinero de la familia o del banco. Pero ¿a qué se debe esta actitud? Comprar un Cordero para satisfacer a los demás. La fiesta del Cordero ya no es una cuestión religiosa porque nos hemos alejado de sus virtudes para centrarnos en lo que dice el vecino o la suegra. En fin, dependemos ahora más de la sociedad porque la gente con menos recursos económicos va más allá de lo que le permite su bolsillo. La sociedad civil está aquí para resolver problemas y tender la mano a las familias más vulnerables. Un acto solidario en un momento muy delicado. Nuestro objetivo es ayudar a las familias más necesitadas. Deberíamos ser solidarios, sobre todo durante la fiesta del Cordero. Queremos que todas las familias celebren esta fiesta y tengan su propio Cordero en casa. Un acto solidario más que necesario para que todos los ciudadanos celebren esta fiesta en las mejores condiciones. Y vamos con la página de deportes. Un fichaje nuevo para el Barcelona. El centrocampista del Manchester City y Kai Gundogan y el Barcelona ultiman un acuerdo por el que el internacional alemán vestirá de azulgrana las dos próximas temporadas más una tercera opcional en función del número de partidos disputados. Gundogan ha apostado por el club catalán pese a que la oferta del City para renovarle era superior y es que el club inglés había ofrecido al jugador un contrato por una temporada más, otra opcional a razón de 14 millones de euros anuales. En cambio, en el Barcelona el alemán cobrará 9 millones de euros por temporada. Según adelantó al Mundo Deportivo, el fichaje se ha cerrado este mismo miércoles en Múnich, donde el jugador ha pasado ya la revisión médica y hasta donde ha viajado el director de fútbol del Barcelona Mateo Alemán y para cerrar la operación. Más noticias del fútbol, esta vez con la Comisión de Control Ética y Disciplinaria de la UEFA, que impuso una sanción de cuatro partidos al entrenador del Roma, el portugués José Mourinho, por su comportamiento en la final de la Liga Europea jugada en Budapest el pasado 31 de mayo ante el Sevilla, que se hizo con el título de los penaltis. La UEFA abrió el pasado 2 de junio un procedimiento multidisciplinario y lo ha cerrado con la sanción del técnico del club italiano por lenguaje insultante, abusivo, contra un oficial de partido, más una multa de 50.000 euros por conducta impropia del equipo y otra en la misma cuantía por encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público y daños también en el estadio. Ahora vamos con actividad cultural en Casablanca. La Orquesta Sinfónica Real llegó anoche a Casablanca con un nuevo repertorio de los dos grandes maestros de la música clásica, Maske y Berga Maske, un concierto para disfrutar de un estilo musical que se remonta a más de dos siglos de historia. Huria Bottey nos lo cuenta. Se trata del penúltimo concierto de su temporada artística, la Orquesta Sinfónica Real, y por primera vez en Marruecos, eligen las obras de los dos grandes maestros de la música clásica, Maske y Berga Maske. Es la segunda vez que asisto a este concierto de música clásica. Me encanta este tipo de música, es muy noble. Este concierto nos ha inyectado una buena dosis de energía. Es la mejor opción para salir de nuestra rutina diaria. Soy uno de los admiradores de la Orquesta Sinfónica Real, aprovecho cualquier ocasión o iniciativa para asistir a sus conciertos. Las fiestas romanas, un poema sinfónico compuesto por Otorrino Respighi, un lujoso estilo musical que cosechó en su época genuinos éxitos populares. La trilogía romana de Respighi suena un poco a música de cine, o más bien, mucha música de cine suena a Respighi. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias. Gracias por estar ahí. Un día más. Muy buenas tardes. Gracias.